Oh, que es una manera de ser así Ser así es una manera de ser Y si vive así podría jurar que de yo que es Y tocando así distinto a todos los demás Si vive así estoy seguro que de yo que es Yo que es una manera de ser así Asómese a este balcón y descubra la nueva dimensión en regalos, sábanas, lámparas, manteles El ajuar de su hogar en Horizonte Belgrano 3.180, un estilo para su estilo En Cuore, su rollo Codacolor BRG Tiene sorpresas de película para usted Cuore, peatonal frente a la fuente Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video Gracias por ver el video